Semanas atrás comentamos de Melea Hotels que nos gustaba el martillo semanal que nos dibujaba a mediados de noviembre desde la zona de soporte que le confiere la media móvil de 200 semanas, media móvil mucho más fiable que la diaria. Y lo cierto es que el precio, tras un doble apoyo al soporte de los 10,30 a 10,35, ha salido con renovada energía al alza, llevándose por delante la resistencia de los 12 euros. Así, un cierre semanal con augura por encima de los 12, sería sin lugar a dudas una importante señal de fortaleza por cuanto el precio estaría confirmando figura de vuelta al doble suelo con objetivo de subida hacia las inmediaciones de los máximos alcanzados en 2017, esto en la zona de los 13,80 euros. Además, la fuerte subida de este miércoles, donde el precio saltaba por encima de resistencias, el volumen de contratación fue muy elevado, lo que siempre da más consistencia al movimiento de ruptura. Gracias. 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 Gracias.